Madrecita de Mi vida, hoy vengo a felicitarte Eres tú mi gran tesoro Imposible de olvidarme De tus caricias tan grandes Si en tus brazos me arrollaste Grande es el amor de madre Hoy lo siento aquí en mi pecho Han pasado muchos años Y me siento muy contento Porque tengo a mis hermanos A mis padres y abuelos Porque el Señor me ha enseñado a honrarte Hoy te digo y te canto madrecita Que Dios te bendiga y te guarde para siempre Hoy en tu día Te voy pero pronto vuelvo Hoy te digo madrecita Te doy un abrazo fuerte Y un beso en tu mejilla Dios te guarde muchos años Madrecita de mi vida Me voy pero pronto Te voy pero pronto vuelvo Hoy te digo madrecita Te doy un abrazo fuerte Y un beso en tu mejilla Dios te guarde muchos años Madrecita de mi vida Te doy un abrazo fuerte Y un beso en tu mejilla 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 En este diez de mayo He venido a cantarte A ti me mandré querida Con todo mi amor Porque eres tú la imagen De mi pensamiento De mi pensamiento Te adoro con el alma Y con todo el corazón Cuando era muy pequeño Tú velabas por mí Tus brazos me arrullaban Cuando quería dormir Viví bajo el cuidado De ti madre querida Estoy muy orgulloso Hoy de tenerte a ti Te doy gracias al padre De mi Jesucristo Porque los ha comprado A precio de su sangre Fue grande el sacrificio En la cruz del Calvario Y su infinito amor Se refleja en mi madre Cuando era muy pequeño Tú velabas por mí Tus brazos me arrullaban Cuando quería dormir Viví bajo el cuidado De ti madre querida Estoy muy orgulloso Hoy de tenerte a ti Te doy gracias al padre De mi Jesucristo Porque los ha comprado A precio de su sangre Fue grande el sacrificio En la cruz del Calvario Y su infinito amor Se refleja en mi madre Por el sueño Y su infinito amor Madrecita de mi vida, madrecita de mi amor Desde que te me acabaste, no puedo olvidar tu amor Madrecita de mi vida, aunque estás en el panteón Te traigo en mi pensamiento, dentro de mi corazón A todos mis hermanos y amigos, que disfrutan tener su madre viva Recomiendo que la quieran y la cuiden, mientras ella está presente Y no veneran hermanos, ya cuando sea demasiado tarde Cuando me acerco a tu tumba, me acuerdo de tu querer Que recuerdos te dejaste, como te fui yo a perder Te despido de tu tumba, dejando llanto y dolor Madrecita de mi vida, te llevo en mi corazón Cuando me acerco a tu tumba, me acuerdo de tu querer Que recuerdos me dejaste, como te fui yo a perder Me despido de tu tumba, dejando llanto y dolor Madrecita de mi vida, te llevo en mi corazón Madrecita de mi vida, te llevo en mi corazón Madrecita de mi vida, solo vengo a cantarte Por ser día de las madres, vengo a felicitarte Junto con mis hermanos, queremos solo honrarte Gracias Padre, por la gracia de mi vida, por la gracia de Cristo Que ha venido a salvarte Gracias Padre bendito, por guardar a mi madre Por darle vida, por tu gracia de mi vida, por tu gracia y amor Todo aquel que a ti viene, tu le das nueva vida Morará ya en la gloria, sin tristeza y dolor Gracias Padre querida, por darme tu cariño Por amarme en la gloria, sin reproche y rencor En este 10 de mayo, te traigo tu regalo Es un ramo de flores, como prueba de amor Madrecita querida, Dios te guarde mil años Con toda tu familia, tengas felicidad Gracias por la gracia de mi vida, por tu gracia de mi vida Gracias Padre, por tu gracia de mi vida, por tu gracia de mi vida Gracias Padre, por cuidar a mi madre, por cuidar a mi madre También a mis hermanos, Dios bendiga el hogar Música Música Hoy cumples un año más, todos estamos alegres Música Hemos venido a cantar, niños, hombres y mujeres Con regocijo mi hermano, porque cariño te tiene Música Cuando naciste, tus padres, llenos de felicidad Música Música Sabiendo que el Dios eterno, lleno de toda bondad Música Él ha guardado tu vida, para este día amenizar Música Hoy nos sentimos dichosos Música Y damos gracias a Dios Música Porque Él es quien da la vida, honra merece el Señor Nosotros somos sus hijos, los que le cantamos hoy Música 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 La vida tiene de todo, pero es una bendición Música Música Cristo es el mejor ejemplo, no tiene comparación Música Debemos siempre de amarle, a pesar de la aflicción Música La fiesta va a terminar, pero el Señor no se va Música Él dice estoy a la puerta, abranla, déjenme entrar Me quedaré hasta la noche, y los años que vendrán Música Adiós hermanos queridos Música Sus amigos ya se van Música Música Estamos agradecidos, por esta oportunidad Vamos y ganan adelante, hasta la meta final Música 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 Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Música Venimos todos contentos, y con gusto a felicitarte Música En este día cumples años, y le damos gracias a Dios Música Música Que el reine siempre en tu vida, dentro de tu corazón Música Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Música Música Gracias le damos a Cristo, por cuidarte con amor Música 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 Por todo lo que el te ha dado, en el año que pasó Música 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 Ha llegado un nuevo día, de alegría y felicidad Música Música Damos gracias al eterno, porque un año más te da Música 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 Y lleno estés de su luz Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Dios te bendiga toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Dios te bendiga toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Dios te bendiga toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños deseamos para ti Que Dios soy potente Te quiera bendecir Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas en la vida Y allá en la eternidad Felicidades, felicidades Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos hermano Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos hermanos, que los cumplas feliz Cumpleaños feliz te da la iglesia, cumpleaños feliz con el Salvador A cada momento él te está bendiciendo, que en este cumpleaños te brindas tu amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, la jabila tengas y a Cristo servir Cumpleaños feliz, a Cristo ser fiel, corona te ponga el Dios de Israel Y que tu vida sea como la aurora de la mañana Que cada momento va en aumento hasta que llegue a ser perfecta Gracias hermano, al verbo divino, porque él con su sangre te vino a comprar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, la jabila tengas y a Cristo servir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, a Cristo ser fiel, corona te ponga el Dios de Israel En este día tan feliz, oh madre mía, el mundo entero se llena de alegría La causa eres tu madre tan querida, al recordarte y decirte bendecida Madre querida, madrecita mía, tú eres el ángel del hogar, mi guía Quiere el Señor guardarte para siempre, allá en el cielo, él también honrarte Mi corazón de gratitud a ti te canta Y sin cesar a Dios, erebo mi alabanza Y le pedimos al Señor de los señores Que te conceda un año más y sus favores Un día Cristo te honrará en el cielo Y te dará un galardón eterno Entonces tú y yo le cantaremos Y para siempre juntos viviremos Mi corazón de gratitud a ti te canta Y sin cesar a ti te canta Y sin cesar a Dios, erebo mi alabanza Y le pedimos al Señor de los señores Que te conceda un año más y que te conceda un año más y sus favores Y un día Cristo te honrará en el cielo Y te dará un galardón eterno Entonces tú y yo le cantaremos Y para siempre juntos viviremos Chau 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 Gracias por ver el video.